Hola, quiero decirte algo que está en mi mente y en mi corazón, perdón que te me haya resfriado. Por más que Dios me ame y que su amor por mí sea un amor eterno, un amor que nunca cambia, un amor que es suficiente y que nadie me ame como Él me va a amar, no alcanza que Dios me ame. Yo quiero decirte que no alcanza que Dios me ame, no alcanza su amor. Si yo no le amo de verdad a Él, yo no puedo tener una relación con Él sana, correcta y coherente como Dios quiere que yo le ame. Dios no quiere que yo le ame como a mí se me canta, Dios quiere que yo le ame como Él quiere y merece que yo le ame. Porque si yo no le amo, entristezco su corazón, pero si no le amo correctamente o le amo al beneficio propio, tampoco a Dios le ame, porque tampoco te gustaría a vos ni a mí que alguien nos ame incorrectamente o que quiera una parte de nosotros. Yo voy a hablar de esto en otro video, el Dios que se fracciona. Ahora, hay un falso concepto y un peligro escondido, un peligro atrás de una predicación de moda, que no importa lo que hagas, no importa si pecas o no pecas, no importa si volvés a pecar y volvés a pecar, no importa porque no importa, Dios te ama, entonces no importa si hago o no su voluntad, no importa si le entristezco el corazón, si lo hago sufrir a Dios, que dice la Biblia que se entristece Dios, pero eso no importa, realmente no importa porque Dios no está enojado con vos, Dios te ama, Dios es bueno, la religión nos enseñó mal y Dios te ama igual, y te ama igual y no importa nada, sos especial y Dios está feliz. Entonces es como que ofende a Dios ese evangelio, porque lo pone a Dios como un tonto, como un tonto, como si fuera un teletubio o el dinosaurio Barney, que está feliz con vos y conmigo, todo bien y no importa, y está mal, eso no es real. Eso genera varias consecuencias en la vida de la gente, los recién convertidos y los cristianos que tienen que avanzar y madurar en su relación con Dios, porque se nos enseña a buscar ser amados por Dios, porque ahí radica todo, pero no se nos enseña a amar a Dios. Entonces se nos enseña una relación superficial con Dios o una relación en mi propio beneficio, y es un veneno encubierto, esa predicación de moda, del amor del Padre, que creo, porque Él es mi Padre, pero que genere hijos no comprometidos con el Padre, hijos que no se les juegan por el Padre, que no están dispuestos a sufrir por Él, que el amor es sufrido, a esperar, a soportar, y tenemos una generación de gente débil, debilucha en nuestras iglesias, ofendida por todo, se van de una iglesia, se van de otra, no les gusta la cara del pastor, no les gusta esto, no les gusta aquello, viven ofendidos, viven sensibles, porque Dios te ama y siempre tenés que estar bien, y eso no es así. Un día yo estaba en Uruguay y Dios me estaba tratando, y me acuerdo mi amigo, el pastor Andrés, entró a la pieza y me iba a marcar con una palabra que él me dijo, yo estaba ahí en una crisis, y él me dice, ¿todo bien? ¿en Cordobés? Me dice, sí, le digo, acá estoy. Bueno, me dice, mira, el que ama a Dios soporta todo, el que ama a Dios soporta todo. Yo no sabía que esas palabras iban a marcar mi vida para siempre, en medio de la persecución, en medio del dolor, esas palabras me marcaron, el que ama a Dios soporta todo. Pero hoy tenemos un problema, gente débil en nuestras iglesias que no ha aprendido a amar a Jesús, hay gente que no ama a Jesús en nuestras iglesias. No podemos aguantar el Evangelio si no amamos a Jesús, no podemos aguantar el verdadero Evangelio, donde dice que seremos aborrecidos por todo el mundo, que todo el que viva piadosamente, padecerá persecución, no podemos soportar la plenitud del Evangelio, si siempre estamos buscando que nos vaya bien, ser famosos, estar bien, estar en lugares óptimos, en ambientes perfectos, porque no es así el Evangelio. Entonces hoy tenemos hasta gente, líderes, gente conocidísima, que nunca pudo ser fiel en una iglesia porque tenía una santa inconformidad y necesitaba crecer y se iba en un lugar, pero la realidad es que no supieron soportar y amar a Dios y soportar todo por Dios, el que ama a Dios soporta todo. Entonces necesitamos amar a Jesús de verdad, amarlo a Él de verdad. Hoy estamos más preocupados por lograr cosas que por amarlo a Él. Yo he escuchado a hijos, hasta hijos de padres, de padres pastores que tienen sus hijos, que les importa más que sus hijos sean profesionales, que amen a Cristo, porque sus hijos son profesionales, no sirven a Dios, no aman a Cristo, no están comprometidos con Él, pero son profesionales, tienen una 4x4. Perdón lo que digo, lo digo con amor. A mí no me importa que mis hijas sean profesionales, me preocupa muy poco que el mundo las afecte, porque el problema de los hijos suelen ser los padres, no todo lo que viene alrededor, ni siquiera la educación sexual que está bien, hay que luchar y pelear contra todo lo que haya que luchar. Pero el problema de nuestro hijo no es ni siquiera eso. El problema de un hijo es que su padre no ame a Jesús con todo el corazón. Y si el Espíritu Santo nos pudiera mostrar si de verdad le amamos o no le amamos. Yo he escuchado gente, padres cristianos, decirle a los hijos, vos hija, conseguiste uno que tenga plata, que tenga un buen pasar para que no sufra, me entiendo que un padre quiere cuidar a sus hijos, pero lo que más nos debería preocupar es decirle a vuestro hijo, casate con alguien que ama a Cristo, que ama a Jesús de verdad, alguien que ama a Jesús de verdad. Dios se está buscando a alguien que le ame a Él con todo el corazón. Quizá me estás escuchando hoy y el Espíritu Santo te redargulló, te convencí. Yo quiero decirte algo, ama a Jesús, porque ahí está la clave, que amemos a Jesús. Me importa poco si mis hijas son profesionales, me importa poco si logran ser estimadas en el mundo, logran el cambio del mundo. Lo único que me importa es que mis hijas amen a Jesús. Para eso debo amar a Jesús cada día, tomar mi cruz y salir a Cristo, porque el Evangelio no existe. Si yo no me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Cristo. Ojalá se levante mucha gente. Y vos que me estás escuchando seas alguien que ame a Jesús con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. O sea, perdónenme si sueno fuerte. Dios sabe que es un quebranto para mí grabar estos videos. Pero Dios me ha pedido que lo haga. Un beso grande y Dios los bendiga.